Algunos vigueses, en la misma situación que la mía, tenemos muchas dificultades para pasear por zonas como esta ¿Dónde? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Se podrá ir por la otra bandera? ¡Me voy a cambiar de barrio! ¡Aquí me pueden atropellar! ¡Cocho! ¡Por aquí nacen vasectomías con el espejo retrovisor! ¡Ay! ¡Coño, sí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará la cena? ¿Dónde? ¿Dónde estará la cena? ¿Cómo harán los alumnos para ir a la escuela? ¡Coñito, te cuido con la pelota! ¡No se te va a dar para la vida! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Me había comentado un vecino que por aquí no conseguía andar en silla de ruedas ¡Qué bromista! ¡Ahora que hay sillas todoterreno y como yo, bastones que puntúan por todos los terrenos! ¡Jejeje! ¡Dios! ¿Dónde estoy? Si soy un peatón, ¿por dónde voy? ¿Por dónde? ¿Por dónde voy? ¿Y por dónde estoy? estoy volviendo loco ahora nos vamos a atrapalar a una nueva zona de vivo una gran y hermosa avenida vamos a ver dónde nos lleva esta hermosa avenida con portales para nuevos vecinos qué hermoso recuerdo me recuerda a mi abuelita cuando tendía la ropa qué bello qué bello, qué bello bueno, ahora cambiemos de ambiente vayamos a una zona distinta de vivo qué hermoso pasear por aquí y qué buena idea traerme las botas de montaña siempre te pueden salvar de cualquier imprevisto en mi juventud fui montañero y escalé grandes cumbres en fin hoy los discapacitados seguimos encontrando cumbres urbanísticas para conquistar para conquistar y sin caerse llegar llegar a dónde llegar al más allá de la otra acera menos mal menos mal menos mal que ya han comenzado nuevos proyectos urbanísticos para mi ciudad ahora tendrás más libertad vete por donde quieras agárrala agárrala como puedas agárrala o sosténla como puedas y si no si no tranquilamente desplázate a otra zona de vivo más tranquila cálida y acogedora muy muy pero que muy acogedora además para más sorpresa mantenemos intactos los restos de la guerra civil española y tengo miedo mucho miedo a asomarme a esta ventana y descubrir tras sus invisibles cortinas no 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 puede ser el lugar donde empezó mi ciudad mi ciudad mi ciudad ¿Donde está mi ciudad? Uy se está cayendo y no la vamos sopor tanto Fíjate menú del día agárrate como puedas y a donde vayas Ya sabrás lo que te perderás Estarás por allí Estarás por allí Estarás por allí Yo sé, yo sé Estarás por allí Estarás por allí Pero, pero, pero Y ahora me pregunto yo ¿Cuándo podrán pasear libremente Los ciudadanos vigueses por su ciudad No olvidándose también De los discapacitados como yo?